La Lina en secreta, deja los perronques, salí pa' la calle, que se tiren pa' cada cara, vamos a pasearlo a todos estos lechones, debón la careta, pa' tú si estás en tu revista, va a darte una rueda, va a darte, 10, 10, 15, 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 16, 16, 17, 16, 16, 17, 21, un poco de freestyle, diciéndole a que aire, este la to' traga leche, saben que yo soy Spike, me voy a meter 200 to' traga leche, saben que yo soy Spike, Estos, estos traga leche, me voy a meter 200, estos traga leche saben que yo soy el pai Para ponerlo a brincar a toda esa gente que roncan por ahí Que se cree que va a estar peor todo el tiempo, están en un viaje Superior como la libertad, superior como la nota que cojo cuando fumo de esa media libertad La línea secreta, a 100 pesos la onza, ya nosotros no fumamos bolsa Nosotros no fumamos bolsa, no fumamos bolsa La nota que cojo cuando fumo de esa libreta La nota que cojo cuando fumo de esa libreta De hierba esa, de la jueza Saludos a Reynosa, la frontera peligrosa Las taquillas bajan disfrazadas como Lola Rosa A todos esos jodedores, no se dejen, no se dejan El que venga a joder, te muestre la encarga y poder Pa' la gente que están pautándose por ahí Y y y y Yo y y, yo y, yo y tu hija cowboy de inicio, somos beneficios Por eso fue que el presidente ¿O es un edificio? Yo somos rede richtige Después multiplico, no les tengo mola del dinero, pero me pienso hace rico Yo he hecho a esta, mi gafón desde la hierba esa, un fucking R15 en la salud de la fuerza, Maxi Malaloma te dejamos en coma, tu malínica cabrona, yo los acuesto a ver. Los 47 que borran la careta y a partir de las 24 horas. Los 47 que borran la careta y a partir de las 24 horas. Un fucking R15, un fucking R15, un fucking R15, un fucking R15. A tus ojos de dores, no se dejen, no se dejen, a tus ojos de dores, no se dejen, no se dejen. Al morillo de YouTube, los pirateros, los que les gusta la pendejada, cosas nuevas, ponernos a sonar en el baile. Redista pa' la conquista, dale, partiendo las pistas, actitudes terroristas, nigga.